¿Qué onda, banda de fútbol y chévez? Bienvenidos aquí a su nueva sección, desde el bar. ¿De qué va a tratar? Pues se trata básicamente de hablar de lo que sucede en la jornada Liga MX. Es correcto, pero es desde el bar porque no hablamos de esto, ni de esto, hablamos de esto. ¡Vámonos! Gracias al público, conocedor, saludcita, saludcita a la buena. ¿Dónde estamos, Elías? Platícales. Bueno, necesita que le tomes, ¿verdad? Estamos ya en el bonito estado de ebriedad, la verdad es que ya llevo varias cervezas y no sé si esto vaya a salir, pero el estado de ebriedad ha sido patrocinado por el bar Estación Watley, un bar muy bonito que está ubicado aquí en Independencia, número 720, en la Colonia Centro. La verdad está muy acogedor, muy bonito, muy volclórico, muy bonito, muy pisteable. Muchas gracias por que nos abran la puerta para esta nueva sección. Es correcto, para esta nueva sección. Y para otras cosas que tenemos preparadas. Es correcto, así que nuevamente un agradecimiento muy grande. Y un aplauso para Estación Watley. Muchas gracias, muchas gracias. Y, ¿de qué va esto, compadre? Pues vamos a darle, vamos a platicar de lo que sucedió en la jornada número 15. Número 15, es correcto, la jornada... El torneo Guardianes 2021. Guardianes 2021, la antepenúltima, se viene el número bueno, cierre de la liga y liguilla. La jornada número 15 empezó en Tierras Hidrocálidas, donde Necaxa recibía a los Gallos Blancos de Querétaro. ¿De quién? De Querétaro. Querétaro. Un partido que si usted, querido televidente, no vio, lo felicito porque estuvo malísimo. Entonces, fue un 0x0, donde no hubo muchas llegadas, no hubo un dominador, no hubo nada. No pasó muchas cosas en realidad. Lo único interesante fue un penal ahí raro, güey. Un penal medio cagado, que va a poner aquí nuestro producer en la pantalla. Y un penal donde se voltea, güey. Omar Mendoza va viendo a su jugador. Ajá. El balón viene por acá, hace esto y el balón le pega. Penal. Sí, o sea, él vio dónde venía el balón, no supo ni de dónde llegó el chingadazo, pero penal. Sin embargo, los hidrocálidos no pudieron aprovecharlo y fallaron el penal. Muy mal cobrado, lo pegó con el tobillo, güey. Le pega en el poste. En el poste, se va para afuera y fue lo más interesante que pasó en este partido. El segundo partido de la jornada de Bebiernes fue entre los cucarachos del Mazatlán y... Los arrebatados, los arrebatados. Y los zorros del Atlas, que pues nomás, ¿no? ¡Arriba el Atlas! Sácame a este chavo, por favor. De un tubo, perro. A ver, niño. También un partido cero por cero. El Atlas tuvo más llegada, el Atlas fue más insistente. Sin embargo, la actuación del portero del Mazatlán estuvo espectacular. Cabe recalcar que no estaba Biconis. Era el chuplente. Era el chuplente, güey. Y tuvo por ahí un par de atajadas muy buenas. Un par de travesaños. El Atlas estuvo más cerca de marcar, pero se fueron con un cero por cero. Y pues el Atlas está ahí peleando en el repechaje. Es una oportunidad perdida para el Atlas, güey. Porque venía bien. Sí. Está en buenos lugares. Y creo que era ganable el partido con Tomás. Que digo, venía de ganarle a Xoloz de una remontada. Sí. Pero creo que Atlas llegaba más como favorito que el mismo Mazatlán. Así es. Sin embargo, no aprovecha esta oportunidad. También deja ahí todavía la parte de la multa millonaria para el último lugar. Ahí medio en la cuerda floja. Le da vida al San Luis, que no puede aprovecharla. ¡Que no aprovecha! Pero todavía le sigue dando vida, ¿no? Algo que el Atlas pudo finiquitar desde hace dos o tres jornadas, güey. Hablando del San Luis, ya iniciando la jornada sabatina. Sí. Que sucedió el día sábado. El San Luis jugó contra el Puebla. Sí. Y nada más y nada menos que nos mandaron cuatro tubérculos poblanos. Cuatro tubérculos poblanos. Al domicilio. Al coloso de Valle Dorado. Es correcto. Al guando Potosino. Al guando Potosino. Al astras metropolitano. Así es. Llegó el camote y nos metió cuatro. ¡Camote! Y salió el profe Rocco a pedir cuatro. Y pa' dentro, muchachos. Porque el Puebla ganó y ganó muy bien, hay que decirlo. Iba ganando 2-0. Después descuenta el San Luis y ya mientras buscaba el empate, ya en los últimos minutos el Puebla encuentra otros dos goles, uno por penal. Y pues se ve escandaloso el marcador, aunque la ley no es así. Hay que mencionar que fue el primer partido después de un año que hubo gente en San Luis. Es correcto. Que ya empezó la vacunación, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y que ya hay gente en el estadio. Creo que al 20% me parece. 25%. Creo que la gente respondió y respondió bien. Tenía ganas o de salir o de ir a ver el fútbol. O de mentar la madre a Rocco porque también se llevó un abucheo. Se escuchó un fuera Rocco. Fuera Rocco. Hay que ver que... Es que sí está raro, güey, porque tienen muy buen equipo. O sea, tienen buenos nombres. Pero desde que estaba Memo Vásquez, güey. Sí, sí. O sea, desde 3, 4 técnicos para acá, güey, no se ve vestidor, güey. No se ve que estén unidos, güey. No han podido recuperar esa esencia que tenían con el profe Sosa. Sí. Con Poncho Sosa, que ahorita está en Juárez. Cuando él sube al San Luis, que lo asciende, güey. Sí. Se veía un equipo bueno. Incluso lo despiden estando en San Luis en zona de Liguilla y nadie se entendió por qué, güey. Bueno, por ahí fue el lío por otras cosas, ¿no? Se dice. Sí, bullying, bullying del profe Sosa. Bullying del profe Sosa. Y solo Dios sabrá, dice por ahí. Y solo Dios puede juzgarnos. Dios proveerá también. Salud. Saludita. Dios da, Dios quita. Y con el diablo se desquita. Ah, no. Y pues ese fue el primer partido de la jornada sabatina. Después se vino... El rebaño. El rebaño. Señor, me has mirado a los ojos. Te veo dolido, chiva, hermano. No, güey. Estoy feliz que se volvió a ganar, güey. ¿Después de cuánto? Se gana. El rebaño le pega dos por cero al Cholos. Las chivalácticas están de hueco, hermano. Cállate, güey. Cállate, tú. Hay que decir que el Chivas juega y juega bien. Por lo menos recuperó algo de la esencia que venía perdiendo. Sí. El profe Bucetich hizo cambios. Metió de inicio a Angulo. Sentó a Edson Torres. Entonces, pues le estuvo moviendo. JJ falló un penal. Hay que decirlo que no está en su momento, güey. No se le ve cómodo. Ahí hay problemillas, se siente. El primer gol es de Alexis Vega, que creo que es el mejor jugador que tiene el Guadalajara, güey. Sin problemas, güey. Alexis nos va a llevar al oro olímpico. Es nuestro Ronaldo gordo. Discrepo, discrepo. Así le dicen, bueno, güey, cada quien. Es el mejor jugador que tiene Guadalajara. Abre el marcador y después en una jugada donde Oribe Peralta ya en su andadera. Su andadera. Y ahora sí, levanten el valor y con un... La patita que tiene la pelota de tenis, con ahí se puso el pase, güey. Le deja el balón al Canelo Angulo. Canelo Angulo se quita uno y mete un balón cruzado. Potente y por arriba. Hay que decir que no estuvo Jonathan Orozco, que es el portero titular de Xolo. Sí. Pero el chavo que entró, güey, también sacó... Le tapó una antuna muy buena. Alexis, digo, a Ponce también le sacó una muy buena. A Ponce le sacó una muy buena, güey. A Ponce le sacó una muy buena, güey. Ponce te puede dar un partidazo y un partido para el olvido. O te puede llevar una serenata, güey. Una de las dos. Bueno, eso pasó en el Chivas Xolos. Ajá. Y por último, el día del Sia sábado, se jugó el Cruz Azul de América. Sí. Que era un partido muy esperado. Se decía que era el clásico de los más chidos que puede haber. Que era un partido que los dos venían con mucha racha. Los dos venían jugando bien, goleando, gustando. Y no pasó nada. Todo eso que se decía se quedó olvidado. A lo mejor es por la igualdad de fuerzas que tienes. Yo creo que era como cuando... De dos sopas, güey. Es como cuando Goku choca con Majin Buu. Ándale. Aquí el productor va a poner a Goku y a Majin Buu peleando. Y va a tener ahí unos Cruz Azul y unos de América. Entonces, hubo igualdad de potencias. Sí, aquí el chiste es poner a echar a ver al productor, güey. Sí, aquí va a estar Majin Buu chocando con Goku. Aquí va a estar bailando Goku, güey. Y de aquel lado va a estar bailando Majin Buu, güey. Y así, güey. Y van a tener los Q de la América y del Cruz Azul. Y que le hagan como quieran. Se iba a vestir a Goku de la América, güey. Y va a vestir a Majin Buu del Cruz Azul, güey. Y su nieve, güey. Por una cervecita. Ya se me acabó. Entonces, el partido quedó uno por uno. El VAR tuvo que intervenir en los dos penales. Porque los dos goles fueron de penal. Creo que... Polémicos ambos. Muy polémicos. Creo que como se pudieron marcar, como se pudieron... No marcar. Y creo que a mi perspectiva yo no hubiera marcado en ninguno de los dos. Pero se marcaron. Sí, el de Lainez es un poquito más marcable. Porque ya con la nueva regla, güey. Cualquier mano se marca. Sí, pero, güey. Se marcó el del Querétaro, güey. Sí, claro. Si se marcó el del Querétaro, este es... Sí. Este es más marcable. Pero creo que... Sí, o sea, no puede quitar la mano de ahí, güey. O sea, si se avienta sin las manos, no mames, güey. Como un delfín. Ajá. No se puede agarrar uno así, güey. Pero sí, este... Sí muy polémicos los dos, güey. Y eso fue el cierre de la jornada sabatina, güey. Se acabó el invicto. Bueno, no el invicto, sino la racha. La racha de victorias, güey. Sí, no pudo romper el récord. Y quedó ahí con 12 al hilo. Se quedó igual que León. Que era un honor, decían, para ellos, igualar el récord que tenía León. De hecho, León lo consigue el torneo pasado. Y termina en campeón. Hay que ver cómo termina el Cruz Azul, esta racha. Sí, sí, sí. Entonces, pues esa es la jornada sabatina. Se jugó también ya el Pumas-Tigres. Pumas-Tigres. Y, pues, si ustedes es de echarse un coyotito un domingo a mediodía. Pónganse a ver los partidos de los Pumas. Porque la neta, no tienen emoción. No sé si es por cansancio, los jugadores, güey. El esboj. Mientras veía el partido, un vato decía que... Que qué aburrido estaba. Sí, güey, que le apagaran, por favor. Nada, güey. Decía que se puede llegar hasta 32 grados a esas horas en la Ciudad de México, güey. Y más la humedad del campo, güey. Más la contaminación, güey. La sensación térmica, güey. Y luego... La inseguridad. Ay, güey. Se robaron los goles. Hay un chiste. De hace 20 años, güey. Por eso no hubo. De don, ese chiste, güey. Sí, ¿no, chavos? ¿O qué? Entonces, pues fue un 0 por 0, güey. A los dos les anularon un gol. ¿Sí les hablas tomada la cerveza? Más o menos, estoy aprendiendo. A los dos les anulan un gol. Uno por fuera de juego a Tigres. Y uno donde el balón sale un poquito en la banda. Ajá. El mozo nunca le pega al balón y... Se le da. Entonces, quedan 0 por 0. Ok. Y así termina el partido. Quedan, ¿qué? Quedan más partidos en la jornada, güey. Quedan el Toluca contra Santos, que promete bastante. Quedó también el Pachuca contra Monterrey. Y para cerrar la jornada número 15, la antepenúltima, fue el... Es el León contra el Juárez, güey. Que yo creo que el León les va a pasar por encima a Gacho. Y... ¿Tú crees? Sí. Y con esto cierra la jornada 15, la antepenúltima, güey. Quedan dos jornadas para definir los cuatro clasificados a Liguilla, los ocho clasificados a repechaje. ¿Cómo les mamás? Hacer dinero, güey. Y los tres que se van al laberno y tienen que pagar multa, güey. Ah, si no calificas dentro de 12... Ay, ya, no mamás. Sí, ya, sí. Pero bueno, vamos. Y bueno, dentro de nuestra nueva sección desde el bar, porque no hablamos de esto, ni de esto. Hablamos de esto. Se nos vienen los chismes, picocitos. Sí, tenemos invitado. Con nuestro invitado, nuestro compadre, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro producer, Roberto Vite. ¡Oh! Vite, 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 Vite. ¿Cómo estaban, familia? ¡Ay, calo! ¡Beso de tres! ¡Covid, güey, COVID! Sí, es cierto. Compórtense. Bueno, que no estés chismecito de aquí. Chismecito de aquí. El producer va a poner... Es el producer, ¿verdad? Va a aparecer como PowerPoint y chismecitos. 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 Pues, les tengo por ahí una noticia con la selección de Haití. Sí. Muy cabrón, güey. Porque la... Bueno, la selección de Haití, no es cierto. Te andas quedando borracho, perdón. Ya estoy inventando cosas, güey. ¿Se fue a jugar a Marte? No, no es cierto. ¿Regresan en dos años? Sí, fueron dos cohetes, güey. Llegan, ¿no? No traen viáticos. Y de rato. ¡Desertaron en Marte! ¡Ay! Hay un equipo de Haití que venía a jugar... ¿Arca Hayek? ¿Arca Hayek? ¿Arca Hayek? Este... Pues, no tenía varo para venirse, güey. Entonces, la Concaf dijo, a ver, güey, ¿cuánto es? No, pues, tanto. Bueno, ¿cuántas comidas? ¿Cuántos son, no? Ya le hizo su presupuesto, se los prestaron. ¿Y al chivón? Ahí va. Va al 10% de interés. ¿Dejaron despensas, güey? Se dejaron venir, güey. Pero, se vinieron 18, güey. Regresaron 15, güey. ¡Hala, crack! El primer, güey, que se fue... ¿Los mataron, güey? ¿Qué dejaron como aval, güey? No, pues, una dirección que no existe, güey. Que no, un domicilio que no. Haití completo, güey. De hecho, fueron los de FAMSA, los de Grupo FAMSA, allá a cobrar, güey, que no, no encontraron el domicilio. En moto, güey. Esa de... Que parecen... Salieron de Chiapas, Haití, en moto, güey. Sí, güey. Este... No, pues, total, que el primero, güey, el primero se fue llegando, güey. Aterrizó el avión, estaba... ¿La piso México? Voy al baño del aeropuerto. Oye, ¿y dónde está Mike? Sabe, güey. Ese fue el primer cabrón. El otro fue el porteo suplente, que, de hecho, él no tenía por qué haber venido. El güey venía supliendo a un güey que si era porteo titular, que fue descontador o algo así allá. Este, pero no pudo venir por el pasaporte, güey. Se le mojó, güey. Se le mojó, güey. Se le mojó su pasaporte y no pudo jugar, güey. No, no, no. No pasó el escáner ahí del aeropuerto, güey. Yo creo de la emoción. Lloró y se le mojó. No, 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 no. Se limpió las lágrimas. Se le borró ahí el nombre. No se ve mi nombre, güey. Me voy a coger mi pasaporte y la señora, ¿qué? Así es, güey. Ese cabrón, este, pero él sí jugó. Él sí jugó, él sí tuvo la decencia de jugar. Lloró. El partido. Este, y otro cabrón también se fue llegando. Llegando. Jean-Pierre. Jean-Poe. 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 La madre, así, ¿no? Jean-Poe. Yo espero que vayan a encontrar chamba o lo que sea porque se hayan dejado a ti, güey. Para talacharle, güey, en el fútbol. Que le chinguen, güey. Ah, pues es que también, imagínate México que, oye, con cacaf, no, mames, hijo, invitándonos, güey. Es como cuando invitas a la peda, un güey lleva a otros y los que van, güey, se llevan el pomo, te roban algo, queman, te tiran el lavabo. Te orinas la maceta, te queman la persiana del baño, ¿verdad? Se tiran el lavabo, güey. Mira, para que él compare. Ah, sí, es cierto. Te orinan el arbolito de Navidad. Y dices, oye, güey, el que invita te dice, oye, güey, pues llévate estos güeyes. Ah, sí, sí, sí. No, es que no, ni los conozcan, no, mames. Y se quedaron y aquí ya va a haber otras tres bocas que alimentar. De por sí, no he comido y esos, güey. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Un saludo para ti. Este. Y de hecho, algo curioso, güey, de este partido, algo bueno, algo bonito, güey, es que el Cruz Azul, güey, al terminar el partido, le dice, por cierto, quedaron 8-0, güey, ganó el Cruz Azul 8-0. Al meterles el octavo gol, el portero lloró, güey, pues de no mames, güey, écheme la mano, ¿no? Pensé que iban a ser días, dice el güey. Entonces, al sacar el partido, el Cruz Azul les dice, bueno, el jugador les dice, no, oye, pues hay que cambiar la playera, güey. De hecho, hay una escena donde se ve el Chaquito Jiménez, güey, que le dice a un jugador que la cambien y el jugador les dice como de, no, güey, ¿por qué no traían otras playeras, güey? Eran las únicas que tenían. Y el Chaquito le dice, va, güey, ten, güey, no hay pedo. Y el Cruz Azul, güey, les da sus playeras. El Cruz Azul les da sus playeras, güey. De morena, creo que eran despensas de morena. No, pero no tengo INI, no importa, güey. No, pero con el pasaporte, carnal. Y también fue algún detalle bonito, güey, por parte de los jugadores de Cruz Azul, güey. No, sí, muy buen detalle. Esperemos lo mejor para los jugadores, tanto los que se regresaron como los que se quedaron aquí en México, nada más que le chinguen, güey. O sea, mucho desempleado, ya somos muchos, güey, ya no chinguen. Este, segundo chismecito, cabrón, ¿qué pasó con Ibrahimo, Michi? ¿Con quién? Ibra Cadabra. Ibra Cadabra. Me amama ese apodo, güey. Ibra Cadabra. Ibra Cadabra, que resulta que tiene acciones desde el 2018 en una casa de apuestas, güey. Una aplicación en línea, güey. Sí, ese güey sabe. Sí, ese güey sabe cosas, güey. No mames. Le metió como dos millones a que él se retiraba a los 40, güey. Todavía está jugando, güey. Se va a dar un barote con el jugador. De hecho, le tomaron una declaración y cuando le dicen, oye, güey, ¿por qué tienes acciones? El güey dice, sí, pero el PRI robó más. Ah, sí, cierto. Eso dice, güey. Y traela de morene, güey. O sea, pinche descaro. Pero bueno, cada quien, ¿no? Este, no, sí, el vato, güey, majete que llega a apostar, ¿no? Vamos a ganar 5-0. Ah, cabrón, yo voy a meter los goles, güey. Ibra Cadabra. Dame chance, papi. Ahorita te arreglo tu barache, güey. Tú métele este dinero, güey. Guay, te apuesto 5 mil euros a que el Milan falle un penal. Ándale, güey. Yo lo voy a cobrar. Ándale, güey, quítate, güey, yo lo cobro. Oye, pero el propio, no, na madre, yo lo voy a cobrar, güey. Lo falla. El tema también es, güey, que si se le comprueba realmente que tiene las acciones de tanto tiempo y la chingada, podría dejar de jugar fútbol ya. Sí, porque lo van a suspender y ya no está en edad de que te suspenda. No, pero de todas maneras, aunque tuviera 20 años, cuando te metes en un pedo así, güey, es suspensión ya de por vida. Yo leí que era más de dos años y el güey decía, pues ya, si me suspenden dos años ya no, porque no es como que, es que no le han comprobado todo al 100, güey. Ajá. O sea, es como sospechamos que ese güey la anda cagando. Esperemos que no lo retiren, porque la verdad todavía un chingo. Sí, viene las cosas bien, güey. Porque viene euro, güey, y ya regresó a la selección. Y viene mundial, güey, que si se cuida y le echa ganas se anda llegando a Qatar, güey. Si Suecia llega, ¿verdad? Pero, pero si anda llegando, güey. No la metió en el mundial pasada. Estamos más acabados los tres juntos, güey, que ese cabrón. No mames, yo soy una pierna de Zlatan, güey. Yo soy su nanís nada más, güey, chingate esa. No, sí, güey. Este, y por ahí traemos ahí algo del vasco. El vasco, el vasco que fue suspendido de la Liga MX. El vasco, aquí va a aparecer el videíto. Sí. Estaba bailando. Tere, tere, tere. Caballo dorado. Es correcto. En la boda de su hijo. Así es. Y que me, le suben esos videos a redes y que me lo castigan, güey. Porque rompe protocolos de COVID de la Liga MX y de Monterrey. Aparte ni se sabe el pinche paso, güey. No, sí, sí try flow. Por eso lo suspendieron, por no sabérselo. Sí try flow. Bueno, sí vivenciaste, güey, a todo México que no te sabes el paso. No, hombre, mi vasco sí try flow, güey. Sí se ve chido. El vasco, eh, argumenta, güey, que ya está vacunado. O sea, que ya. Sí, pero los demás no, gente. Sí, güey, pero pues ahorita, como están las cosas, no te puedes dar un lujo de ese tipo. Sí, güey, entonces, pues rompes protocolo, das un mal ejemplo, hay que decirlo, y rayado si la Liga lo encuarentenaron, pues está castigado ahí, entonces, pues no va a estar en los partidos siguientes del Monterrey, ya no estuvo en el de Conca Champions, porque ya había sido castigado, y pues no va a estar en los próximos de Liga, porque está encuarentenado por seguir el protocolo. Y, pues bueno, con este chismecito cerramos nuestra nueva sección, ¿desde dónde? Desde el bar. Salucita. ¿Por qué? ¿Cómo dicen ustedes? Salucita, primero. Desde el bar, porque no hablamos de esto y de esto. Hablamos de esto. ¡Ahora! Y, pues bueno, esta es la nueva sección, y nuevamente agradecer a la estación Watley por abrirnos las puertas, por dejarnos grabar desde aquí, por darnos la oportunidad para estar aquí grabando, la dirección Independencia 720, Colonia Centro. Aquí va a aparecer la... Se les pasó por ahí que es en San Luis Potosí, México, banda, porque hay gente que nos ve desde la India, una vez un güey ahí comenzó. Desde la India. Ajá. Es en San Luis Potosí. Sí, no podemos ir, viejas. Te dijo. Entonces, muchas gracias a la estación Watley. Gracias a la estación Watley por abrir las puertas, por recibirnos, y pues esperen más cosas desde aquí, porque estaremos subiendo nuevas cositas. Y nos vemos, banda. De su profección. De su profección.